Te traigo una cancioncita Como regalo de viaje Tú me dirás si es bonita Si por algo te la traje Óyela, te la quiero cantar En mis noches de negra distancia Tan lejos del nido Una sombra se mete en el alma Complejo de olvido Y esa sombra se vuelve martirio Se vuelve tristeza Se hace polvo en mis noches sin brillo Vestida de niebla Sin tu voz Que me diga mentiras Mentiras divinas Soy la hoguera Que no tiene fuego Que no tiene vida Sin la luz De tus dos esmeraldas Lágrimas de selva No hay amor Ni sendero Ni playa Ni luna Ni estrellas Niия Ni 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 Gracias por ver el video. Y esa sombra se vuelve martirio, se vuelve tristeza. Se hace pulvo en mis noches sin brillo, vestida de niebla. Sin tu voz que me diga mentiras, mentiras divinas. Soy la hoguera que no tiene fuego, que no tiene vida. Sin la luz de tus dulces esmeraldas, lágrimas de selva. No hay amor, no hay amor. Ni sendero, ni playa, ni luna, ni estrellas.